La segunda noticia del día sobre este caso de corrupción en la ONG RD. En Focus Noticias tenemos ya desarrollo de esta noticia, de las decisiones que acaba de tomar la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación disciplinaria a altos funcionarios del Estado, pero también a congresistas que ya también son investigados en la Corte Suprema de Justicia, por lo menos de manera preliminar. Atención, por presunta participación en entramado de corrupción de la ONG, Procuraduría abrió indagación al ministro de Hacienda y al exministro del Interior. Además de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la indagación incluyó al exdirector del TAPRE, a Carlos Ramón González, al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a los congresistas Boadí, Alberto Mansur, Julio Elía Chagüí Flores, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rosso Anís. El Ministerio Público sostuvo que se analiza la eventual participación de los funcionarios en los hechos de corrupción de la ONG RD. La Procuraduría vinculó a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, al expediente abierto contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas. Recordemos que ya en el caso de los salientes presidentes de la Cámara y del Senado, pues ya había una investigación en curso. La Procuraduría ordenó apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, el exministro del Interior, Luis Fernando Velázquez y el exdirector de TAPE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Para los mismos hechos, la sala de instrucción vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a los congresistas anteriormente mencionados aquí en Focus Noticias. El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de estos altos funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos con cargos a recursos de la entidad a cambio de votos a favor de distintos proyectos de ley de reformas en el Congreso de la República. La actuación disciplinaria que se inició en el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria, y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. La actuación contra la exconsejera presidencial para las regiones, la Procuraduría vinculó a Sandra Liliana Ortiz a la indagación previa al expediente que ya se había abierto, como lo habíamos dicho, al saliente presidente del Congreso, Iván Name, y también al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas. Ahí están los detalles de esta noticia, doctor Johnny Giraldo. Otra reacción, seguramente, también de lo que se conoció ayer en la audiencia transmitida en directo por Focus Noticias. Además que agradecemos a todos los seguidores, el medio de comunicación colombiano especializado, el único especializado en la transmisión de audiencias. A pesar que ayer los colegas de otros medios transmitieron, la audiencia fue total, la mayor audiencia en Focus Noticias, doctor Johnny. Ahí la pueden ver para ustedes que pronto ayer estaban ocupados, la pueden encontrar en nuestra biblioteca de Focus Noticias y también en nuestra página www.focusnoticias.com. Ahí pueden encontrar la audiencia. Bueno, doctor Johnny, su opinión y lo que va a pasar ahora en la Procuraduría con esta investigación, con varios nombres de congresistas y de dos ministros del gobierno de Gustavo Petro, investigados por la Procuraduría General de la Nación. Profesor Johnny Giraldo. Florencio, a partir de lo manifestado ayer por la señora fiscal en esa narración de los hechos jurídicamente relevantes y aplicando una analogía, estamos ante una caja de Pandora. Y esa caja de Pandora se abrió con esa matriz de colaboración establecida entre el ente acusador y los señores Olmedo López y Schneider Pinilla. Pero me atrevo a decir, Florencio, que esto apenas es la punta del iceberg, porque a medida que más personas sean vinculadas a sus procesos penales, pues seguramente Florencio, en ese marco de la justicia premial que más de uno va a tratar de aplicar, va a tratar de utilizar, conoceremos muchos más detalles y seguramente más personas involucradas. Consecuencias penales, ya las estamos viendo, pero también disciplinarias. Y es acá, Florencio, donde vemos como la Procuraduría ha decidido, pues ya abrir esta indagación previa, eso lo hace mediante un auto, el cual pues no admite ningún recurso. Y en esta fase, Florencio, de indagación previa, se busca principalmente temas de poder identificar las personas que están en esta situación de posibles faltas disciplinarias. Recordemos que el proceso disciplinario contempla principalmente cuatro etapas. Esta etapa de indagación previa, pues sería la primera. La segunda tiene que ver ya con netamente la investigación disciplinaria. La tercera, con el cierre de la investigación y la evaluación. Y por último, la etapa ya de juzgamiento. Lo cierto, Florencio, es que diferentes personas ya han sido vinculadas a esta indagación previa, inclusive estamos hablando de congresistas. Y ahí saldría la pregunta, pero ¿acaso los congresistas en temas disciplinarios no tienen competencia para esto la Comisión de Ética? Lo ha dicho el Consejo de Estado, Florencio. Cuando son temas de función congresional, sí. Pero cuando hablamos de temas de corrupción, como es el presente caso, es la Procuraduría la encargada de realizar esa investigación disciplinaria. Se vienen, Florencio, también días lujures frente a este tema disciplinario. Y bueno, vamos a conocer cómo se adelantan esos respectivos procesos si se llega el momento de, tal vez, presentar algún pliego de cargos en contra de las personas investigadas. Y bueno, si se establece algún tipo de responsabilidad por precisamente esa falla, Florencio, en lo que son sus deberes como funcionarios establecidos en la Constitución, en la ley. Es un tema complejo, Florencio, pero precisamente forma parte de todo esto que se ha generado con esa caja de Pandora. Ahí estamos en directo en Focus Noticias con estas dos noticias y ya vamos a también a contarles una tercera noticia sobre este caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También acaba de tomar una decisión muy, muy importante respecto a estos dineros que se perdieron, que se los robaron prácticamente en la Unidad Nacional de Riesgo en cabeza de Olvedo López y en Neider Pinilla. Doctor Elmer, ahí está el detalle de la investigación que acaba de abrir la Procuraduría General de la Nación contra Carlos Ramón González también, quien era en ese momento el director del DAPRE, y también contra el ministro Ricardo Bonilla y el saliente ministro también del Interior, Luis Fernando Velasco. Doctor Elmer. Bueno, Florencio, en relación con lo que va a hacer la Procuraduría General de la Nación, hay que tener en cuenta también que ya está a punto de vencer el periodo de la actual procuradora. No sé qué tan rápido pueda llegar a avanzar en estas investigaciones. Yo tengo para decir de la Procuraduría actual, Florencio, que en lo que respecta a la labor que ha desempeñado en la lucha contra la corrupción ha dejado mucho que desear. Ha sido supremamente benigna, complaciente, esta Procuraduría con los actos de corrupción de los anteriores gobiernos. Y claro, hay que esperar que en lo que respecta a estos funcionarios del gobierno actual vaya a ser implacable. Pero bueno, ahí está la labor que tendrán que cumplir desde el punto de vista institucional. Vamos a ver qué va a pasar con los congresistas de los otros partidos distintos al gobierno, los partidos de gobierno que están vinculados en estos actos de corrupción. Pero yo creo que aquí realmente la labor importante va a ser la labor que cumpla la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia en este caso, Florencio. Desde luego que la Procuraduría también tiene aquí una función de carácter disciplinario. Puede inclusive destituir a funcionarios que estén vinculados a estos hechos. Pero con ese doble rasero que la Procuraduría históricamente ha manejado, digamos yo soy muy cauto en cualquier tipo de manifestación que haga. Digamos no guardo esperanzas frente a la transparencia con que actúa la Procuraduría General de la Nación. Lo digo con todo respeto, lo digo como abogado. Y además porque soy de los que piensan que la Procuraduría General de la Nación no tiene ninguna razón de ser en este momento, de ser de las instituciones que deberían haberse abolido ya desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ahí está una función constitucional que tiene que cumplir. Y pienso que va a aprovechar la doctora Cabello Blanco esta situación para darle duro al gobierno del presidente Gustavo Pérez. Bueno, hay que decir también que en la Procuraduría ya está a punto también de salir la decisión contra Olmedo Nópez y Enneider Pinilla en ese fallo disciplinario seguramente que va a ser de destitución porque ese proceso ya viene adelantado. Ya inclusive se hicieron las audiencias que también fueron transmitidas por Focus Noticias y seguramente en los próximos días va a salir la destitución y la inhabilidad contra Olmedo López y Enneider Pinilla, que sería la primera decisión que tomaría la Procuraduría en este caso ya de fondo, porque ya se adelantó. Y ese proceso se lleva por el sistema oral que es abreviado, que es muy rápido y no sé si este proceso, esta investigación, esta indagación que se abrió hoy contra los congresistas, contra los ministros y contra Carlos Ramón González, director de inteligencia y en ese momento de los hechos director del DAPRE, se lleve por el sistema abreviado, por el sistema oral. Vamos a ver seguramente sí, así como el que se está llevando contra el ex canciller Álvaro Leyva Durán por el caso del millonario contrato de los pasaportes, que también está a punto, ya pasaron los alegatos de conclusión y seguramente en los próximos meses y antes de que termine su periodo, la doctora Margarita Cabello Blanco, que pues se haga, se haga ya la lectura del fallo. Este, esta nueva investigación, lo que dice el doctor, el merecierto, la doctora Margarita termina su periodo el 15 de enero, prácticamente ya falta poco, ya la Corte Suprema, el Consejo de Estado, ya abrió convocatorias para elegir al sucesor de la doctora Margarita Cabello Blanco, seguramente este proceso quedará iniciado, pero no alcanzará a haber fallo en esta administración. Y otra cosa que usted menciona ahí, que es cierto, que ya le vamos a contar, es que es cierto, ninguno de los congresistas que fueron mencionados ahí por la Fiscalía pertenecen al Pacto Histórico, son congresistas de otros partidos. Entonces, eso también hay que resaltarlo. Aquí hay unos funcionarios del alto gobierno, pero también hay unos congresistas que habrían recibido coimas. Coimas, que es la palabra que reiteró ayer la fiscal del caso, doctor Johnny. Ahí está, doctor Johnny, entonces lo que viene ahora también en la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que ahí de pronto no estoy totalmente de acuerdo con el doctor Elmer. Creo que la doctora Margarita Cabello, pues además de hacer su trabajo en estos cuatro años, pues ha llevado varias investigaciones de presunta corrupción, como en el caso que le estoy mencionando del canciller Álvaro Leiva, pero también de otros casos. Y en este, mire que como les digo, ya hay una investigación a punto de fallarse, que es la investigación disciplinaria contra Olmedo López y Hernández del Pinilla, que va mucho más adelantada, incluso venía mucho más adelantada de la que venía llevando la Fiscalía General de la Nación, doctor Johnny Giraldo. Olmedo López, te pediría disculpas, tengo una audiencia a la una y debo entrar a prepararla. Florencio, te agradezco muchísimo de nuevo la invitación, con todas las discrepancias respetuosas que solemos tener en este programa. Sí, de eso se trata, de eso se trata aquí en Focos Noticias, que cada uno pueda opinar, pueda opinar con la fuerza de la opinión, de los argumentos, pero las opiniones son personales y respetables además. Yo sé, yo sé, y en eso sos un liberal manchesteriano, y me alegra muchísimo que así sea, Florencio. Un abrazo y un abrazo allá al alcalde. Oiga, doctor Elmer, muchas gracias, como siempre, por estar conectado, y como le digo, lo quise llamar para esta transmisión en directo, para reconocerle que usted ayer de los panelistas fue el que anunció que deberían venir renuncias, y mire que a pocas horas se empezaron a, por lo menos ya está la de un alto funcionario del gobierno, el doctor Carlos Ramón González. Le quería reconocer también eso, su olfato también, para lo que, respecto a lo que dijo ayer en la transmisión de Focos Noticias, que incluso ya está llegando a los cien mil vistas, esa audiencia ayer en Focos Noticias. Gracias. Un saludo al doctor Johnny, y bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Doctor Johnny, entonces ahora esperar, ¿qué pasa en la Procuraduría con los congresistas y con los ministros? Así es, Florencio. Hay que recordar que la ley establece, hablando de la ley 1952 del 2019, la 2094 del 2021, establecen para estas etapas del proceso disciplinario un tiempo, un tiempo para cada una de ellas. Cuando hablamos de la indagación previa, la ley habla de seis meses, Florencio, que se pueden prorrogar en algunos asuntos en particular. Luego, la etapa ya de investigación, también son seis meses que se pueden prorrogar, cuando son dos o malos investigados, o son dos o más faltas. Lo cierto es que, desde lo que hemos visto últimamente en la Procuraduría, considero que le van a imprimir celeridad, y que esto va a ser mucho más rápido, Florencio. Incluso esta primera etapa de la indagación previa, que tiene como fin el tema de poder establecer la identidad de la persona que va a ser procesada, y también si esos hechos revisten, Florencio, o se encuadran desde lo que es la tipicidad, en alguna falta establecida por la ley. Considero que esta etapa de indagación va a ser muy, muy rápida, Florencio, y de darse los presupuestos estaríamos seguramente en el término de dos meses o menos, ya en una etapa de investigación disciplinaria, que tiene ya como fin, recordemos, el tema de ordenar, recolectar pruebas, y bueno, después de eso, el cierre de investigación, el proceso de evaluación, que es cuando se revisan esos alegatos por las partes, y a partir de ahí se pasa o no al tema del juzgamiento, desde que haya mérito para eso. Entonces, es una situación que empieza, Florencio, pero considero que por como viene trabajando la procuraduría, seguramente podremos conocer una decisión, si no es ya terminando el año, seguramente en el primer trimestre del 2025. Estamos en directo en Focus Noticias, el canal de las audiencias, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, todos por favor el me gusta, suscríbanse, vamos para el millón de seguidores aquí en Focus Noticias, suscríbanse por favor, activen la campanita, dejen el me gusta, me gusta. Gracias. 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 Gracias.